¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de Destiny 2. Antes de que empiece, te tengo que recordar algo porque me importas mucho. Y esto puede ser que te beneficie bastante. No sé si ya te has enterado, pero estoy haciendo un sorteo por la expansión Forsaken, Renegados para PlayStation 4, el cual le quedan muy pocos días para que acabe. Así que si aún no estás participando o ya estás participando y quieres todavía más puntos para ganar, tener más chances, oye, paso aquí a recordártelo de rápido. Si participes mucho o participes poco, tienes la oportunidad de ganar esta expansión para PlayStation 4. Así que el link está en la descripción por si quieres ir a ver el video con todos los detalles. Gracias a todos los que ya están participando, esto ha dejado claro que voy a hacer más sorteos en el futuro. Y eso, los dejo con este gameplay del arma olvidada de Destiny 2. ¿Quieren ver más videos de armas olvidadas en este juego? Dejen su like y ya veremos si hago uno más en el futuro o no. Ahora sí, vamos con el video. Oigan chicos, necesitamos algo nuevo para este juego. Algo que no haya hecho nadie en ningún shooter. ¿Un arma equilibrada? No, 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 eso no. McLaurigan, no, no, no. ¿Cómo se te ocurre eso? Lo que necesitamos es un arma que haga daño, pero no al enemigo. Que te haga daño a ti. Increíble idea. Bravo. Lo haciendo. Usted es el jefe ahora. Usted dígame cuándo quiere que vaya por los cafés. ¿Descafeinado? Dos sobrecitos de azúcar le pongo. Ay no, es que ¿a quién se le ocurre estas cosas? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Amigos. Ay demonios, siempre me pasa esto en los videos. Después de varias horas de estar haciendo esta wea, siempre se me desafina. Pero bueno. Amigos, bienvenidos sean a un video nuevo de Destiny 2. El día de hoy vamos a jugar con las armas olvidadas de este juego. Primero que nada, por la tradición, acantilados, radiantes, pasado de mercurio, bosque infinito. Vamos a jugar con las armas olvidadas de este videogame porque somos tan poquitos en el equipo. Las cuales son cerillas de Tommy, el arma de esta temporada que te dan en el pase. Y una pequeña pistolita que nadie utiliza como complemento. Vamos a utilizar esta arma, nunca la había utilizado en video. Y realmente no soy muy fan. O bueno, sí, pero en un momento les explicaré qué onda. ¿Cuál es mi relación con esta arma? ¿Por qué no la utilizo tanto como me gustaría? Empezamos un poquito fuerte. Ya tenemos aquí a sujetos. Ok, mira, nos va a rodear. Se cree muy inteligente. Ay, sí, los voy a rodear. Aquí estamos, chicos. Los tres pensamos igual. Ay, este lo rodeó del otro lado. Pobrecito, me da lastia. Nada así pobrecito, lo teníamos súper acorralado. Se confió demasiado. Ok, vamos a utilizar este arma. Cerillas de Tommy. Hola, ¿qué tal? Ay, ¿por qué? Ay, yo dije, ¿por qué me disparan? Cerillas de Tommy, como les decía, es el subfusil que te dan al subir al nivel 35, 36. Del pase de temporada. De la temporada de los dignos. O sea, la temporada actual. Es un subfusil bastante bonito estéticamente. Y bastante útil al momento de utilizarlo. Pero hay unas cuantas cositas que digo, hoy, este, no gracias. Prefiero luz directa. Aunque ya esté nerfeada. Muy bonita y todo esta arma, ¿verdad? Pero hay una cosa que quiero enseñarles ahora mismo. Por si aún no tienen esta arma. Cuando estás disparando constantemente, hay un momento en el que te prendes en fuego. Empieza a bajar tu vida. ¿Por qué? Mira, casi, casi me mato yo solo. Eso está muy mal para que hay una gran cantidad de enemigos juntos. Y tú estás todo el rato disparando y tienes poca vida. Es suicidio. Pero es un poquito poderosa. Así que medio se compensa este rollo. No lo suficiente, en mi opinión. Pero, bueno, aquí estamos. Supongo que por eso casi nadie la utiliza. Pasó una semana del pase de temporada, de la temporada nueva. La gente la consiguió y fue después como, ok, ya la tengo, ya la probé. Adiós. Y siento que va a pasar algo muy similar con heredero aparente. Me lo presiento. Hola. Hola. A ver, vamos por este lado. Por acá tenemos la bandera. Por aquí tenemos a más gente. Amiga. ¡Demonios! Ahí esa granada. Ah, no, mira, no la fallé. Maté a alguien. No sé cómo. Pero no lo hice. Por cierto, ¿ya vieron que ya tengo mi espectro? ¡Uf, qué bonito! Espectro con lentes. Mi compañero peleándose ahí enfrente, ¿no, baby? Y yo como de, ¡ay, qué bonito mi espectro! ¡Ay, es un águila! Tiene unos lentes de sol encima. Hola, ¿alguien ahí arriba? ¡Ahí está! ¡Arriba, mira, mira! Estoy disparando constantemente. Casi me mato yo solo. ¿A quién en Bungie se le ocurrió hacer esto? Hacer un arma, más o menos, pero que te provoca daño al disparar constantemente. Me los imagino así como en una conferencia, en una junta de trabajo. En plan todos, oigan chicos, necesitamos algo nuevo para este juego. Algo que no haya hecho nadie en ningún shooter. ¿Un arma equilibrada? No, 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 eso no. McLaurigan. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre eso? Lo que necesitamos es un arma que haga daño, pero no al enemigo. Que te haga daño a ti. Increíble idea. Bravo. Lo haciendo. Usted es el jefe ahora. Usted dígame cuándo quiere que vaya por los cafés. ¿Descafeinado? Dos sobrecitos de azúcar le pongo. Ay, no, es que ¿a quién se le ocurre estas cosas? Y es que está bien bonita estéticamente el arma. Es súper bonita. ¿Pero por qué que te haga daño a ti? No lo entiendo. Capturamos la bandera. Bien. Tiene el ulti, tiene el ulti. Adiós. Este sujeto se llama Crayon. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Los memes. Hubiera sido más gracioso que fuera un titán. Pero no todo se puede en esta vida, chicos. Y hace falta una tercera parte de memes de Destiny 2. A ver cuándo la subo, cuándo la subo. Si ven muchos likes, voy a subir la tercera parte más pronto de lo que creen. Memes de Destiny 2. Tercera parte. Hola. Pero muérete, chico. Este sujeto tiene desde el inicio de la partida ahí, ¿no? Con su barrerita. Poniéndose justo en esa parte. Muérete. Ah, me recuperó un poco de vida. Ah. Oh, tiene poca. Tiene poca. Tiene poca. Lo meto. No, este no era. Se escapó el otro. Es escurridizo el sujeto. Ahora, chico. Andaba medio perdido ese sujeto. Jijijijiji. ¿Con qué escopeta? Me alejo. He aprendido de ello con experiencia. Las escopetas no son tan buenas. O no sé utilizarlas. Por lo tanto, si yo no sé utilizarlas, el jugador promedio tampoco. Adiós. Tres minutos. Viene por acá. Nadie se lo espera. Oh, y qué increíble. No sabía que ibas a asomarte por ahí. Mira, por hablar de las escopetas, ahora llega alguien. Mob Dead 8798. Esto yo lo veo remontable, ¿eh? A ver, tenemos dos banderas. El enemigo solo tiene una. Yo lo veo claro. Amigo, por favor, remátalo. Al Conos. Al Conos es como nombre de Cholo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la jefita, Conos? Me encantan los nombres que les ponen a las zonas para ser más competitivo en estos juegos, ¿sabes? En plan, esto se llama curva. ¿Cómo se llama aquí? Árbol. Se mataron pensando en nombres. ¿Qué? Creo que este es el mejor subfusil para largas distancias. Definitivamente. El mejor. Acaban de ver esa kill. Estuvo buenísima. Fue rápido. Luego vemos a subfusiles como la ermitaña y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? De hecho, ya me entró la duda. ¿Esto sí es un subfusil o un fusil de salto? Ah, fusil automático. Ah, ok. Eso lo deja todo, claro. Y yo todo el video llamándolo subfusil, pero es que este es un derivado de otra arma que sí existe en la realidad. Y si es un fusil, la Thompson. Pues nada, chicos, 24 bajas. Creo que no estuvo nada mal para un arma que prácticamente nunca utilizo en mi vida. Ah, y había dicho que iba a utilizar la pistolita. La olvidé por completo. Sí, si utilizaba la pistolita seguramente hubiéramos ganado. Claro, es lógico. ¿Ustedes qué opinan de esta arma de las cerillas de Tommy? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Ya la desbloquearon? Esta se desbloquea en el pase sin ni siquiera comprarlo, ¿ok? Así que igual ya la desbloquearon. ¿Quién sabe? ¿Ya la probaron? ¿Qué les parece? Coméntalo aquí abajito en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Dale like, favoritos y todas esas cosas. Suscríbete para más contenido de este estilo. Redes sociales en la descripción. Instagram, Twitter y Facebook. Además, el servidor de Discord. Te recomiendo estos dos videos en pantalla. Son recomendaciones personales que yo creo que te van a gustar. Y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Bye, bye. Chao. 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 Chao.